¡Qué gusto! Y entonces, en verdad, vemos muchos casos también de gente muy popular, muy conocida, que ha sido violentada. Y no solamente, porque la violencia, me dirás tú, no solo es pegar, ¿verdad? Por supuesto. Y ciertamente no debe haber violencia ni contra los hombres ni contra las mujeres. Pero hace como treinta y tantos años se definió el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, Lorena. Porque de cada cien casos de violencia intrafamiliar, noventa y tres por ciento, ellos, hombres, son los agresores. Y las mujeres, noventa y tres víctimas. Y solamente de cada cien, siete, ellas son las violentas. Por eso es que se tuvo que instituir como que un Día Internacional Especial. Claro, para recordarlo y hacer un montón de... Noventa y tres a siete, o sea... Ay, 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 correcto. Muy fuerte, pero tiene razones. Y sabes que aparte, a mí me gusta comentar que muchas personas creen que esto nada más pasa entre determinados grupos sociales o las personas con menos educación. Hay gente que por ignorancia piensa que esto solo se da entre personas de escasos recursos económicos. Y eso es súper, súper diferente. O sea, mira, esto es como el alcoholismo. Es un problema de salud pública que no respeta, credo, condición socioeconómica, ni fama, ni no fama. Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo en la pantalla a Charlie Shen y Kelly Preston, que son muy conocidos actores que también han tenido problemas de violencia. Tenemos otros más, vámonos pasando. Por supuesto. Mira, no estamos hablando de megaestrellas del cine, Diane Lane y... Y Josh Brolin, se me cayó. Se me cayó a mí también. Y este caso, a Jennifer Lopez con el... Con el cantante, con el rapeo. Pity. Pity. Claro. Y sí, 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 sí. No, de verdad, él, imagínate, le pegaba a G. Lowe. Y ella es todo un ícono, ¿no? Y este es Simpson y Nicole Brown. Que estuvo preso, ¿no? Todo un ícono de la mujer latina. Él es todo preso. Sí, pues... Mira, imagínate, o sea, aquí este hombre también. Sí. Osvaldo Río se me cayó. Se me cayó. Y su mujer, mira, increíble. Te asustaría de la canción. Bueno, hasta mañana. Y nadie podría pensar que... Este también fue muy sonado, el de Pamela Anderson y Tommy Lee. Claro. Nadie podría imaginarse que... Madonna, pues, ¿no? La diosa. O sea, wow. Y Madonna Chicone. ¿Por shopping? Claro. Míralo con la cara que tiene. Y este... Oye, Winnie Houston, pobrecita. Pero Winnie terminó muy mal. O sea, terminó patético eso, ¿no? Qué patético. Eso te dice que no tiene nada que ver con que tengas dinero, no tengas... Porque uno diría, bueno, estos tienen fama, tienen todo. Digo, me dicen, no, ella podría hacer la denuncia y no dejarse pegar. ¿Y por qué se les van a pegar? Es que es un tema bien complejo, pero en los casos tan famosos como estos artistas, muchas veces un poco es por el temor a los escándalos mediáticos, ¿no? A que, bueno, yo soy Madonna, yo soy Pamela, o sea, ¿cómo a mí me pasó esto? Pero tiene que ver con un tema cultural, porque cuando tú viviste en un hogar con violencia, es muy posible que inconscientemente tiendas a repetir la conducta de tus padres. Entonces, para ti lo que viste como modelo de amor fue mamá, papá, papá pegaba o gritaba. Entonces, cuando crezco, busco un compañero violento y es inconsciente, no es a propósito. Por eso es bueno destacar que no tiene que ver con que seas uno famoso. Y las que no son famosas, a veces no lo denuncian por miedo, porque piensan que no van a poder hacerlo a solas o que les va a ir peor. Y porque hay que decirlo, en Latinoamérica muchas veces no están preparados para atender a estas personas como se deben en las instituciones de justicia. Sí, hay personas que tampoco tienen recursos y dicen, bueno, ¿y ahora quién me mantiene? Claro, me voy por miedo, o sea, lo denuncio y luego, ¿cómo hago para mantenerme? Ahora, pero, bueno, normalmente cuando das un paso así, uno siempre se imagina mil cosas horribles y cuando lo das, te das cuenta que descubres otro mundo y que sales adelante, ¿no? Eso es lo hermoso. Cuando hablamos de empoderarse, como yo digo siempre en el show, el primer paso es la independencia emocional. Entonces, cuando tú independientemente del otro te sientes bien como persona, pues ya no aceptas un maltrato. La consigna de este día es recordar que nadie merecemos ser maltratadas ni humilladas. Y como tú decías, no solo son golpes. Sabes que hay muchos tipos de maltrato, pero me gustaría hablarte, por ejemplo, de uno que muy poca gente conoce o reconoce, que es el maltrato por omisión, Lorena. El maltrato por omisión es cuando, pues sí, es tu esposo, es tu novio, pero te trata como a la silla, ¿sabes? O sea, no te atienden tus necesidades afectivas. Como tú que eres bien demandante, Nicolás, ¿no? Imagínate que no te hagan caso, que no te haga tu masajito, que ni te salude cuando llega. Eso es violencia por omisión. Y muchas personas no saben que eso también va a ver mal con la autoestima. Claro que sí. Y hay gente que también, sí, pues, es terrible. ¿Qué consejo le podrías dar a todas las mujeres que nos están viendo ahora para que realmente tomen esa decisión de no dejarse violentar? Claro. Mira, el primero que recuerden que siempre es mejor vivir una vida sin violencia y que siempre es mejor estar solas que mal acompañadas, aunque se oiga trillado. Que no tengan miedo, porque, bueno, también hay muchas instituciones que apoyan este tipo de casos, que pueden recibir terapia psicológica, ayuda legal, hay un montón de libros de autoestima, de autoayuda para mujeres. Hay uno que se llama Mujeres que aman demasiado, que lo recomiendo muchísimo. Eso es un súper libro que te ayuda a entender por qué acepto el maltrato en mi vida y qué patrones tengo que cambiar, sobre todo, ¿sabes para qué? Para que ya no eduquemos a los hijos y a las hijas con estos mismos modelos, pues, ¿no? O sea, que ya cambiemos el chit y, bueno, técnicas para ser felices como las que siempre les comparto. Hay escribir todos los días algo bello, agradecer lo que tengo, hablar al espejo, identificar que estás en una relación que te está lastimando y tener valor para salirse de ella. Es que siempre pasa, uno como que se queja, ay, Dios, fue un mal día, no se queja. Claro. Pero si te pones a pensar bien, fácil encuentras alguna cosa bonita. Claro. Algo que te pasó positivo. Eso tienes que anotar, ¿no es cierto? Y agarrarte a delianzas de lo que tienes. Por ejemplo, si a lo mejor estás de una relación de violencia, pues, siempre tienes familia, siempre tienes amigas, siempre tienes redes de apoyo emocional que te sustenten para tomar la decisión de separarte si es lo más sano. Y sobre todo, bueno, no seguirla callando, pues, ¿no? Y todo el mundo se adelanta igual, puedes trabajar. Claro. O sea, claro, es que el que te manipula te hace creer que no puedes trabajar, que no vas a salir adelante, pero eso no es una, es como estar entrampada, ¿no? O que si estás sola no te vas a, a mí me han dicho en terapia, es que si estás sola no la van a respetar, pero pues, si el que está con ella no la respeta, o sea, es el primero que debería respetarla, pues, ¿para qué quieres a un cuate que te esté respetando? Pues, tampoco, ¿no? Pues, no manches, no manches. ¿Dónde está lo chido de eso? No manches. Lo importante es entender, de verdad, o sea. No, en serio. No es como, a cambio de, o sea, no aceptes migajas de amor, no aceptes maltratos, denuncian la violencia y entiende que no estás sola, hay muchas mujeres que han pasado por esto y hay cosas. Claro, y dar el paso, cuando ya lo diste, es como que, ¡ah, qué rico! Te liberas, ¿no? Yo fui capaz de liberar, ya no tienes las cosas que te hacen. Claro, no retrocedas, no retrocedas. Y después reconoces para... Ni para tomar impulso, ¿no? No, pues. Después reconoces a la maravillosa mujer que eres, a la maravillosa y fuerte persona que sigues siendo, pero que hace mucho no te dabas permiso de ver. Entonces, mírate a los ojos, mamita, sonríete, aunque traigas gripa, como yo ahorita, no le haces, sonríete. Ah, ya, ya. ¿Están con la gripa? Terrible. ¿Estás llorando? No, hombre, por la no violencia. La verdad es que sí, pero en verdad el mensaje es, quiérete mucho, denuncia la violencia y por favor, educa a tus hijos y a tus hijas en una situación de no violencia, ¿no? Y tenemos el Ministerio de la Mujer, tenemos este... Por supuesto, acá en el Perú hay una línea, hay una línea de atención gratuita. ¡Ay, sí! Claro. Me la olvidó, ahorita me la dan, la línea de atención gratuita a la mujer, ¿no es cierto, señora? Claro, aquí hay una línea... Igual es el 100, 100, 100. Ajá, hay una línea del gobierno, precisamente, está el Ministerio de la Mujer y hay un montón de ayudas. De verdad. La línea 100 se llama. Sí, línea 100. Línea 100, exactamente. ¿Tú qué le quieres decir a las mujeres este día tan importante? No, 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 que no den pasos atrás, una vez que empezaron hacia adelante, seguimos. Muy bien. Muy bien, señora. Igual es yo, les regalo sus pases para que se alegren el día, para que la que quiera envalentonarse, empoderarse y aprender este mensaje de forma divertida. Dale a ella. Pues, te cuento las últimas tres fechas ya. Ya. Todo el año, Lorena, Nicolás, me aventé ahí en la estación de Barranco. Ya. Bravo. Me decían que es el chocón. Te empoderaste de la estación. Bueno, de todo, entonces me quedan dos últimas fechas, el sábado. Ay, Dios mío, ya. Tenemos que repetirla, por favor. Pero yo tengo cinco pases para tu audiencia. Ya, perfecto. Entren a su fanpage en este minuto, Lorena y Nicolás se llevan sus cinco pases para ir a ver los mandamientos de la cabrona. Y me has prometido, además, que cuando termine, vengas a hacer aquí un poquito de esa conversa, de ese show, porque es bien, bien. A la otra, si quieres, nos metemos un par de speech. Ya, perfecto. Eso me gusta, los speechs me gustan. Nos vamos a la pausa. Nos vamos en el Metropolitano y bajamos en Barranco. Perfecto. Usted, bueno, vamos a la pausa, que tiene una soncera. Y volvemos con el maestro Manuel Chaprado. Manuel Chaprado. Cantautor, guitarrista, extraordinario. Exacto. Pues, gracias. Gracias. Dígale, gracias. Órale, órale. Ya retornamos. Oye, ¿verdad que importante?